A rocar con nosotros ¡Engálalo! Música ¡Engálalo! Toda esta caída Por dentro Que volará Música La angustia, esquinas comparecidas, unidas, pegadas por silencios. Una parte de los aplantes, por silencios. La angustia, esquinas comparecidas, unidas, pegadas por silencios. La angustia, esquinas comparecidas, unidas, pegadas por silencios. La angustia, esquinas comparecidas, unidas, pegadas por silencios. Y eso es la felicidad, que después de la felicidad, mi herida había sentido. Y eso es la felicidad, que después de la felicidad, mi herida había sentido. Y eso es la felicidad, mi herida había sentido. Música 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 Música